Pero nada me han comprobado Y es que el compa Tony y ABC Radio Tiene el instinto por andar patando Desde la tía hasta San Diego Me miraran en el refuego Un saludo para el chico El compa Tony y ABC Radio Y pa' El compa Tony y ABC Radio Tengo que contarle Hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de tirarle Me gustó el refuego que pueden contarle Todo lo he vivido, aunque esté molido Pero bien curtido, jugué mil motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he contado meterme al tenero Hoy la vida, yo soy el joven Cuando es pendiente de mi terreno Sintonizanos todos los días Sintonizanos todos los días Préndete con el compa Tony ABC Radio